¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar el programa Zoom para usarlo desde nuestra computadora. Esta pregunta me hizo un suscriptor en un vídeo anterior que yo realicé sobre Zoom. Vamos a descargar entonces el programa Zoom. El programa Zoom se utiliza para los que no saben para realizar clases virtuales. Abrimos obviamente nuestro navegador que tenemos en pantalla, yo voy a crear una nueva ventana y voy a ir a la siguiente página. Voy a poner www.zom.us. Ok, Zoom, se lee Zoom, voy a poner una barrita de slash y voy a poner la palabra download, ok, download, tal y como estamos observando. Este link se los dejo en la descripción del vídeo, si gustan, para que ingresen directo. Apreto Enter y acá me va a arrojar el centro de descargas de Zoom, ok. Miren, acá tengo Zoom para reuniones, complemento Zoom para Microsoft Outlook, tengo complemento Zoom para IBM, también tenemos las extensiones, tanto para el Google Chrome como para el Firefox, ¿no? Esta extensión es lo que utilizamos en los vídeos anteriores. Tenemos complementos, aplicaciones, tanto para Android, para iOS, también tenemos complemento de cliente Zoom para uso compartido de iPhone y así sucesivamente una serie de aplicaciones que te pueden interesar. Lo que nosotros necesitamos para nuestra computadora es este que dice Zoom, cliente Zoom para reuniones. Cuando ustedes descargan e instalan el cliente Zoom para reuniones, les va a servir para que ustedes como anfitriones hagan sus reuniones y también les va a servir para que ingresen a alguna reunión de otra persona donde tú ya eres el alumno, ¿no? Te va a servir para los dos casos, para ser profesor y para ser alumno. Vamos a dar un clic acá donde dice descargar, esperamos unos segundos, miren, acá a la izquierda me acaba de arrojar el instalador. Doy un clic, le doy en ejecutar, espero unos cuantos segundos a que el Zoom empiece a iniciar y después también empiece a descargar, ¿no? Esto en realidad es súper rápido, va a depender de la velocidad de tu computadora, obviamente, y la velocidad de tu internet, ¿ok? Vamos a esperar, miren, unos cuantos segundos, esto ya está a punto de terminar. Y como pueden ver, ya me instaló, ya me descargó y tengo ahora sí la aplicación, miren, tengo ahora sí la aplicación de Zoom, ¿ok? Nosotros podemos unirnos a una reunión Zoom, dando clic acá, Join and Meeting, o podemos registrarnos. Yo les recomiendo que primero nos registremos, ¿ok? Vamos a hacer un clic acá y miren, me puedo registrar tanto con Facebook o con Google Chrome, ¿ok? No hay ningún problema. Pero antes yo voy a crear una reunión para que aparezca en el programa, ¿ok? Para que vean cómo se ingresa. Voy a ingresar nuevamente al navegador Google Chrome y voy a ingresar, ¿ok? a Zoom, obviamente que tienen que estar registrados, ¿no? Tienen que estar registrados, si no se han registrado, les recomiendo que vean un vídeo, les voy a dejar el link también abajo para que ustedes se registren y tengan una cuenta. Esto que estamos observando es el panel principal de tu cuenta Zoom en el navegador, ¿ok? Vamos a programar una reunión, miren, acá voy a poner, acá a la izquierda, reuniones. Voy a poner acá programar una reunión, ¿ok? Voy a programar una reunión, un clic y voy a poner acá mi primera reunión, ¿ok? Acá la descripción, si gustan ponen en esta clase, vamos a aprender, tres puntitos. ¿Cuándo? Lo voy a poner básicamente para el día, ¿ok? Miércoles y que sea a las, a ver, 8 de la noche, ¿ok? Ahí está, duración una hora, ¿sí? Acá viene a un detallito que tienen que saber, el Zoom cuando es gratuito solo les permite tener 40 minutos de limitación. O sea, después de 40 minutos se les va a cortar cuando tienen tres o más participantes conectados en la reunión. Si tienen menos de tres, o sea, dos o uno, es ilimitado. Pueden crear muchas reuniones en un día, ¿ok? No hay ningún problema. Pueden desconectarse y luego volver a conectarse cuando se acaban los 40 minutos. Eso todavía no lo restringe Zoom por ahora, ¿ok? Pero es un poco fastidioso estar, ingresar a una reunión, se acaba y luego básicamente volver a ingresar a otra reunión, ¿no? Para eso existen los planes, ¿ok? Si le dan un clic acá, miren, voy a darle un clic, abriendo la ventana, acá les va a aparecer los planes que ustedes pueden adquirir. Estos planes básicamente no tienen limitación en lo que es el tiempo, ¿no? O sea, los 40 minutos. Acá, si gustan, miren, ponen una contraseña. Yo no voy a poner ninguna contraseña. El video, para que cuando inicie el anfitrión tenga apagado el video. El participante también tenga apagado el video. Si gustan, lo encienden o apagado. Eso ya depende de ustedes. El audio, se recomienda siempre poner en ambos. Y opciones de la reunión. Habilitar, miren, son cuatro opciones por ahora. Habilitar y entrar antes que el anfitrión. O sea, para los estudiantes estén, se podría decir, chateando en la sala, en la reunión, hasta que tú ingreses. O simplemente silenciar a los participantes. Pueden activar, si gustan estas opciones. Silenciar a los participantes al entrar, o sea, para que nadie hable. Habilitar la sala de espera. Yo les recomiendo que activen esta opción para que estén a la espera. Para que los alumnos se conecten todos, ¿no? Acá también es interesante grabar la reunión, ¿ok? Si graban la reunión, van a poder compartir luego el material, ¿no? El video que tú has creado. Lo vas a poder compartir después con cualquier alumno que no ha asistido a la clase virtual. Voy a quitar esta opción, ¿sí? Porque por ahora no quiero grabar. Le doy en guardar. Esperamos unos segundos. Acá a la izquierda, nuevamente aprieto un clic en reuniones. Reuniones, y ya me salta acá. Miren, hoy mi primera reunión. Y acá dice iniciar y eliminar, ¿ok? Yo voy a ingresar ahora sí para que vean la reunión acá. Le voy a poner mi correo. Ingreso, espero unos segundos. Esta es la aplicación Zoom. Estamos ingresando por primera vez. Es por eso que se demora un poco. Voy a agrandar esto. Y miren, ya me aparece acá. La descripción de mi reunión, ¿no? Mi primera reunión. Cuando ustedes quieren iniciar ya la reunión, le dan acá un clic donde dice estar, ¿no? Comenzar un clic y acá ya se empieza a conectar, ¿ok? Vamos a poner acá a unirse con el audio de la computadora. Un clic y esta es la pantalla principal, ¿ok? Acá se van a conectar todos tus alumnos, todos tus participantes. Si quieres que nadie te escuche, miren, acá a la izquierda está la barra de herramientas. Activa silencio o mood. Miren, cuando está la línea rojita, es que nadie te escucha. Cuando está la línea rojita también en video, nadie te ve. Con un clic lo puedes activar. Acá puedes invitar a más personas. Miren, invitar un clic. Y acá te pide, a ver, por contactos o por email. O sea, para que envíes a tus contactos que tengas agregado. Y email, acá está Gmail, correo por defecto, Yahoo, ¿ok? Para que envíen la clase. Acá, miren, manage, creo que así se lee, los participantes. Hacemos un clic. Y acá a la derecha van a aparecer todos tus alumnos conectados. ¿Ok? Esto es lo más interesante. Miren, donde dice share screen. Hago un clic ahí. Y acá tú vas a poder compartir lo que quieras, ¿ok? Vas a poder compartir, ya sea algún archivo por internet. En este caso, por ejemplo, tenemos la pizarra para que escribas. Mira un clic para que escribas lo que quieras. Esto es lo que van a ver tus alumnos conectados. Y acá no se olviden, screen share. Pueden compartir también. En este caso, por ejemplo, voy a abrir, como normalmente se expone, voy a abrir una diapositiva. ¿Ok? Esa diapositiva tú lo puedes compartir. Normalmente se trabaja con diapositivas. ¿Ok? Y acá está. Miren, ya se me abrió lo que vendría a ser la diapositiva. Le doy en share. Y acá mi alumno ya va a estar viendo mi diapositiva proyectada en todas las pantallas que están conectadas a esta reunión. ¿Ok? No hay ningún problema. Cuando quieres parar la diapositiva, le das en stop share. ¿Ok? Un clic en stop share. Y con eso paras. Puedes también chatear acá a la izquierda. Miren, acá está el botón chat. Acá está el botón chat. Y acá a la derecha puedes enviar un mensaje. Acá todo el mundo puede chatear. Puedes enviar un mensaje privado haciendo un clic a. Acá van a aparecer los nombres de todos los participantes. Y le puedes enviar un mensaje privado a una cierta persona. ¿Ok? O enviar a todos. Y si quieren invitar a más personas, no se olviden. Acá le dan en invitar un clic. Y pueden enviar un correo. O también pueden enviar la invitación por el link. Le dan copiar. Y lo envían. Ya sea por whatsapp. Lo envían. Ya sea por cualquier red social. Voy a abrir nuevamente. La pantalla principal está acá. Y eso prácticamente sería todo. ¿Ok? Te puedes. Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Voy a salir. Voy a dar acá. Live meeting. Y ahora sí. Miren. Puedo también unirme a otras reuniones. Si le doy en join. Espero un ratito. Y acá pongo el ID que me acaban de enviar. En este caso ya sea mi profesor. Pongo el ID. Lo pego. Lo pego acá. Y con mi nombre. Y le doy en join. Unirse. ¿Ok? No se olviden. Acá en join. Le dan un clic. Y de esa manera. Se van a poder unir a cualquier sala. Que ya tengan. Se podría decir. Este programada. Para una cierta fecha. ¿No? Y de esa manera. Tú ya no vas a ser el profesor. Sino tú vas a hacer ahora. El alumno. Y las herramientas son prácticamente. Las mismas. Pero solo tienes activado. El chat. ¿Ok? Solo tienes activado el chat. Tu video. Y tu audio. Bien. Eso sería prácticamente todo. Si tienes alguna pregunta. Comenta este video. Para poder responderte. Y ayudarte. ¿Bien? No te olvides. De suscribirte al canal. El Tío Tech. Y conmigo será hasta acá. Y nos vemos. Hasta la próxima.